¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Este es Jair Camargo, Stigler Lisey. Bienvenido al Paddy TV. Señores, así es. Ahora ya yo tengo de moda que son ellos los que presentan y despiden. Jair, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias, brother. No, bien, bien. Gracias a Dios. Súper contento de todavía estar aquí y estar de salud. Sí, realmente hay muchos fanáticos liseístas que les encanta tu presencia aquí, les gustan como tu batea. ¿Qué le puedes decir a ellos? No, este, yo creo que por ahí se los dije en un principio. Creo que al final del día de mí solamente van a esperar un muchacho que va a entregar todo por el equipo. De verdad que se los dije, o sea, como dicen por aquí, me gusta gocear el juego, me gusta gocear la partida. Que el día de que yo salga de esas dos líneas blancas yo pueda decir, mira, di el 100%. Entonces creo que al final del día se trata de eso, de jugar duro, de tratar de todo el tiempo dejar todo lo que tú tengas dentro del terreno. Y gracias a Dios, pues, me ha dado la bendición de estar en salud y estamos disponibles para hacerlo. Bueno, eso es muy cierto. Pero, mira, tú sabes que hay un tema ahí picante. Con Jairo Asensio. ¿Tú crees que nos puedes dar tu opinión sobre ese tema picante? Si no puedes, simplemente dices, no, mira, no puedo y tranquilo, no pasa nada. No, mira, este va a ser un mensaje en general. Mira, al final del día sabemos de que es un tipo que ha estado en la liga por mucho tiempo, ¿me entiendes? Altas y bajas lo tiene cualquiera en cualquier momento. Así que esperemos con el favor de Dios por el bien del equipo. Que el hombre salga de esa brechita y en verdad es que al final del día el tipo no ha hecho tan mal trabajo. O sea, lastimosamente las cosas por ahí no nos han salido. Pero, óyeme, tranquilos que el equipo va a hacer todo lo posible por buscar la 23 y al final del día eso es lo que importa. Sí, de verdad que sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, realmente lo han utilizado cuatro veces y ha salido tres bien. O sea, solamente fue el último partido que de hecho, señores, fue cuatro días consecutivos que lanzó Jairo Ascenso. No sé si lo notaste. Sí, sí, o sea, ¿sabes? Uno entiende que el rol de cerrador es algo difícil porque tiene que estar preparado para todos los días. Pero sabemos de que somos seres humanos, como le dije. O sea, momentos buenos, momentos malos van a haber en la pelota todo el tiempo. Obviamente la salud, cosas que pasan. O sea, mucha gente a veces, ¿sabes? Por el ámbito de fanático hablan simplemente de los resultados, ¿me entiendes? Pero uno es ser humano y muchas veces, tú sabes, pasan cosas en la casa que quizás, tú sabes, uno dice que no le afecta, pero por ahí choca un poquito. Entonces, no sé si es así el caso con él, pero al final del día, como les digo, o sea, la idea es que nos apoyen para no buenas vibras, ¿me entiendes? Estamos tratando de hacer lo mejor para el equipo y pues nada, como te decía, vamos a buscar la 23 y pues de verdad que esperemos de que el equipo en general tome otra vez el rumbo y empecemos a ganar. Nos metamos una rechita buena de ganado. Sí, pero realmente los Tigres del IC están en la segunda posición. Tampoco es, para mí, para mi opinión personal, los Tigres del IC con poca cosa clasifican ya para los Ram Robbins. Pero, mira, me gustaría que me digas, porque ya vamos más de la mitad de temporada. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta temporada? No, no, en verdad que, mira, para mí, en general, todo, todo. La verdad que ha sido una experiencia totalmente diferente para mí, ¿sabes? Primera vez jugando en una liga invernal por fuera, hacerlo en la República Dominicana con los Tigres del IC, o sea, creo que es algo, una bendición que Dios me ha dado, que simplemente estoy tratando de aprovecharla y disfrutarla al máximo. O sea, yo literalmente estoy jugando las Grandes Ligas, ¿me entiendes? Esto es las Grandes Ligas. Y, sobre todo, que entiendes los fanáticos, entiendes el idioma, entiendes todo, ¿me entiendes? Entonces, el trato, todas las personas, los peloteros, los equipos, o sea, todos los equipos ya se están armando, tal como tú lo dices. Ya estamos más allá de la mitad de la temporada. Todos los equipos se están armando, entonces ya podemos decir, mira, ¿sabes qué? Esto son las Grandes Ligas ahora mismo. ¿Sabías lo tan importante que era jugar para los Tigres del IC? O sea, ¿realmente tenías el conocimiento de qué tan importante era eso? Sí, no, o sea, por ahí yo lo puse en un post, creo que fue ayer, y en verdad que, o sea, las cinco letras pesan, ¿me entiendes? Yo prácticamente estoy jugando, mejor dicho, estoy jugando en el mejor equipo de Latinoamérica del béisbol invernal, ¿me entiendes? O sea, la historia lo dice, la fanaticada, tú encuentras un liceísta por todos lados, todo el mundo te reconoce, o sea, estos son los Yankees, ¿me entiendes? Literalmente, estos son los Yankees de la pelota invernal, entonces, pues nada, de verdad que he agradecido con Dios, súper contento, te lo dije en una oportunidad, o sea, yo soy súper amigo de Dono Manzolano y siempre estuvimos hablando de eso, y yo siempre le decía, guau, me imagino el momento en donde Dios me dé la bendición de poder jugar peli 6 también, entonces, de verdad que he súper contento y disfrutando de esto al máximo. Para finalizar, te dije que vas a despedir tú solo, recuerda, tienes que decir, estamos aquí, esto fue todo por Padre TV, y en tu flow, tu pinta, ya tú sabes, Bueno, mi gente, este es Jair Camargo, de verdad que he agradecido por la oportunidad una vez más, esto fue todo en el Padre TV, estamos activos, mi gente, vamos por la 23.